Buenas tardes, chicos. Soy Kelly Jones. Llevaré la reunión de hoy. Con todo el respeto, señora Jones. Vendemos coches deportivos a hombres. Tenéis algo que la competencia no tiene. 355 caballos para él. Cinturones para la familia. Tu mujer quiere que te compres ese Mustang. Suerte que no he reto aguas ahí dentro. El apoyo popular a la misión a la Luna está por los suelos. No hay día en que no se rompa algo. Muertos, otra vez. O que algo explote. El programa espacial es un auténtico desastre. La NASA necesita a un especialista en marketing y usted es la mejor de largo. Disculpe, ¿usted es la experta de Manhattan? ¿Y usted el director del lanzamiento? Ahora trabajo aquí, para vender la Luna. La NASA no es algo que se venda con una cancioncilla y un eslogan. Haré a estos hombres más famosos que los Beatles. ¿Ese quién es? Para mí es algo personal. Ahí pone mi nombre. Me dijiste que no hacíais entrevistas y he contratado a otros. Vengo para el casting. ¿Quién es este? Tú. Es un papel jugoso. ¿60 misiones en Corea? Fueron 52 misiones en Corea. Fueron 52 misiones en Corea. ¿Qué tal? ¿Qué? El mundo entero estará pendiente. No podemos permitirnos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje. O sea, ¿falsearla? Nadie debe enterarse de lo que hacemos. Eso es inaceptable. Te pegarán un tiro. ¿Qué presupuesto tengo? ¡Ay, buah! Sé mucho más sobre la luna que sobre ti. ¿Listos o no para el lanzamiento? Si falseas la misión, todo este gran sacrificio no habrá servido de nada. ¿Sabes qué? Este día no habría llegado sin mí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... Mi Armstrong es un tiquismiquis. Hay que cambiar al actor. Debimos contratar a Kubrick. Debimos contratar a Kubrick.